Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara dándoles información exclusiva, interesante sobre nuestra comunidad y como siempre verdad, aquí saludándolos ya casi llega el fin de semana, hoy es jueves y quiero comentarles una historia súper interesante que ocurrió aquí en nuestra comunidad en Georgia como ustedes sabrán, desde hace unos años atrás se generó ese paradigma de que cualquier cosa mala que ocurre pues tiene que ver con los latinos o con los inmigrantes y también no podemos, alguien parecido a un hispano ya automáticamente lo dan por hispano, incluso dicen hasta nacionalidad específica, suele entender mexicano aunque cuando dicen mexicano uno ya sabe que se refiere a la comunidad hispana en general verdad, porque la ignorancia a veces no les permite ver que hay más países así como nosotros muchas veces decimos el chino por referirnos a un asiático a lo mejor es tailandés, a lo mejor es de China, a lo mejor es de Japón, a lo mejor es de Vietnam, etc. pero para nosotros el chino, por los ojitos, pero eso igual pasa con la comunidad latina quiero comentar el caso de una anciana, una señora de 80 años que se metió a un edificio, andaba en los alrededores de un edificio con un cuchillo en la mano un cuchillo de cocina en la mano, obviamente la gente se asustó, llamaron al 911 especialmente porque había unos muchachos en los alrededores, unos jovencitos, unos adolescentes era un grupo de boy scout y el reporte de la policía fue, aquí hay una viejita hispana aquí hay una señora hispana, una mujer hispana que anda con un arma blanca y llegó la policía a buscar a la anciana hispana y llegó la policía obviamente cuando la rodearon a la señora sí se dieron cuenta de que efectivamente era una mujer de avanzada edad 80 años después se comprobó que andaba un cuchillo en la mano obviamente ya debe ser un peligro los policías sacaron su pistola, le ordenaron alto le ordenaron que tire el arma, la anciana no les hizo caso terminó electrocutada, le tiraron el taser y la electrocutaron esta señora acabó en el hospital, después se acabó arrestada bajo cargos graves pero ahí va la sorpresa se dieron cuenta que no era hispana, era una señora de Siria y que para colmo tenía problemas mentales tenía unos problemas emocionales unas dificultades mentales y obviamente no por eso estaba actuando de esa manera errática gracias a Dios ella estaba viva para contarla la acusaron de conducta peligrosa y otros cargos incluso de querer atentar contra un oficial de policía pero al final verdad ella quedó en libertad tras el pago de una fianza su edad le ayudó mucho, sus antecedentes también el hecho que el juez supiera que ella estaba enfermita, etc. pero eso no fue lo mismo para un hispano de Athens este tipo, este sí iba caminando con las manos embolsadas ahorita que hacía frío iba caminando con sus manos adentro de su chaqueta los policías lo rodearon empezaron a exigirle de que la policía llegó esto fue en Athens, Georgia la policía llegó porque los vecinos llamaron que había un tipo con un machete cuando la policía llegó encontraron al sujeto concordaba con la descripción y lo rodearon le exigieron que se entregara que sacara sus manos pero él nunca sacó sus manos al contrario iba caminando y en un descuido sacó el machete y ahí fue donde los policías le dispararon él sí le dispararon con el arma letal a él no lo electrocutaron como a la viejita sino que a él casi lo matan le pegaron tres tiros dos tiros cayó al suelo se devanaba ante el dolor gracias a Dios sobrevivió para contarlo lo metieron preso y a él sí lo van a acusar de atentar contra la vida de un oficial de la ley un delito grave puede pasar hasta años en prisión esta historia que nos sirva verdad primero para saber de que aquí no podemos hacer darnos el lujo de andar con un arma en las manos no sea armada blanca o sea un arma de fuego recordemos el incidente que acaba de ocurrir aquí en Acuor, Georgia donde un tipo de la raza blanca llegó armado abrió fuego contra tres spas con asiáticos y mató ocho personas en total recordemos lo que pasó verdad incluso dejó heridos también dos hispanos hay víctimas entre este tiroteo entre estos tiroteos pero ante este temor de que hay de que alguien armado haga un atentado como esto uno no le puede dar el lujo de andar con un arma exhibiéndola ni siquiera un arma blanca porque un arma blanca ya es mortal también y lastimosamente hay gente que que se le olvida de que aquí la policía no tiene las mismas facultades que en El Salvador que en Honduras que en México aquí la policía primero dispara y después pregunta tristemente verdad entonces así han matado muchos inocentes pero es así como funciona la ley si el policía se siente peligro puede disparar y pues bueno esa es la historia que les quiero comentar hoy aquí está el enlace con todos los pormenores la identidad de la señora donde están los detalles de cuáles son los cargos que enfrentan etcétera les pido que compartan este video por favor y que bueno que aprendamos la lección hoy fueron ellos mañana puede ser cualquiera de nosotros cuídense mucho mi gente casi casi feliz fin de semana aprovechemos al máximo que Dios me lo bendiga soy su amigo su reportero Mario Guevara como siempre dándoles noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad hasta pronto y se me cuidan